Después de investigar los rumores sobre Cristian Cueva y Pamela Franco, la conductora Magaly Medina se percató que en sus archivos tenía algunos videos del matrimonio de Brunella Horna, y al revisarlos minuciosamente, se dio cuenta que en esa fiesta se encontraban Cristian Domínguez con Pamela Franco, y junto a ellos Cristian Cueva y Pamela López. En diciembre del 2022, el empresario Richard Acuña decidió casarse por todo lo alto con la despampanante Brunella Horna. Toda la fiesta fue de ensueño, los invitados de lujo. Sin embargo, la conductora Magaly Medina se percató que en dicha fiesta se encontraban los personajes que están en el ojo de la tormenta esta última semana. Pues en los videos que le mandaron a la hurraca se puede apreciar como Cristian Domínguez se encuentra al lado de su expareja, al igual que Cristian Cueva. Está Cristian Domínguez, ¿no? Con Pamela Franco, ahí está. Y en el escenario, miren ustedes cuando canta Marisol, ahí está Cristian Cueva también subiéndose al escenario. Y ahí está cuando llega, se puso lentes para parecer más inteligente, supongo. Y está su esposa, muy bella ella, Pamela. ¿Casualidad o destino? ¿Quién hubiera imaginado que esta parejita se cruzaría en ese matrimonio? Aunque para ese entonces Pamela Franco ya sabía lo que pasaba entre la cumbiambera y su exesposo. Lo que no sabemos es porque recién se atrevió a sacar las pruebas hace unas semanas atrás. Esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte para seguir informándote del mundo popular.